Las hijas de Silvestre Stallone han crecido, así se ven las chicas hoy. Antes de comenzar recuerda suscribirte al canal historias de vida. Considerado uno de los actores más representativos de Hollywood, Stallone ha realizado un sinfín de películas que se han convertido en un éxito total. Nacido el 6 de julio de 1946 en Hell's Kitchen, New York, pasó gran parte de su niñez viendo en Washington junto a su familia. En su adolescencia se mudó a Florida para estudiar la diversidad, pero luego regresó una vez más a su ciudad natal. Durante los primeros años de la década de 1970 Silvestre Stallone pasó por una de las etapas más difíciles de su vida. Cada día luchó por sobrevivir. Incluso llegó a dormir tres semanas en una estación de autobuses hasta que le llegó la oportunidad de participar en una película. Sin embargo, esta era de contenido erótico. Años más tarde ganó un premio por la interpretación y creación de Rocky. La película se realizó con poco presupuesto, pero su historia se ganó al público de todo el mundo y las críticas de la academia, al grado de ganar tres estatuillas de los primos Oscar en 1977. Al haberse convertido en una celebridad mundial, no fue raro cuando los ojos de todos se posaron sobre su vida privada. Incluso en la actualidad continúa siendo así. Silvestre Stallone tuvo cinco hijos en tres matrimonios diferentes. Por desgracia, el primero de ellos, llamado Sage, murió en el año 2012. Sus tres hijas menores, Sofía, Sistine y Scarlett, han crecido y se han convertido en unas hermosas mujeres. Las tres trabajan como modelos profesionales. Estas son algunas de las fotografías de las tres hermosas jovencitas, hijas de Stallone y Jennifer Flavin, con quien se casó en 1997. Seguramente Silvestre es un papá muy celoso. Durante la entrega de los Golden Glove de este año, se honró a las hijas de Stallone, incluso las nombraron Miss Claude de Glove. Aunque todavía son muy jóvenes, sus ambiciones sobre su vida profesional son muchas. Sofía recientemente fue nombrada juez del programa de televisión Pride Runway. Ella y su hermana Sistine participaron en una campaña de Dolce y Gabán. Sofía y Sistine asistieron a la Universidad del Sur de Carolina, mientras que Scarlett aún sigue en el bachillerato. Las tres chicas participaron este verano en Harper's Bazaar, Australia. Desde luego que Stallone está muy orgulloso de ellas. El actor publicó esta hermosa fotografía de sus hijas llamándolas Rosas. Pero al igual que él, la madre de las jóvenes también las muestra con orgullo. Su cuenta de Instagram está llena de fotografías de las tres chicas presumiendo lo talentosas y lo hermosas que son. Es agradable ver cómo las tres hermanas se aman y se apoyan, pero también es muy lindo ver cómo toda la familia está unida y crecen juntos. Claramente las tres jóvenes han heredado el talento y los ojos de su padre. Y si heredaron también su fortaleza, perseverancia y determinación, la vida les tiene preparado un camino lleno de éxitos. ¿Verdad que sus hijas son muy hermosas? Comparte con tus amigos este contenido para que puedan también conocer a las talentosas hijas de Stallone. No olvides regalarnos pulgares arriba y suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias de vida.